También en 1929, el 9 de septiembre, en el municipio de Adra, nació Luis Galdeano Cortés, quien dejó su pueblo natal para mudarse a Roqueta, donde preveía mayor prosperidad. Hombre autodidacta que ha encontrado la cultura en la lectura. Siempre buscó en sus trabajadores la misma honradez por la que él se regía. Vamos a escuchar un fragmento de su historia. Mi hermano Juan, que ha muerto, que fue socio mío, digo, vámonos a Roqueta. Compré un trocillo de tierra ahí en un sitio que le llaman la caseta madera. Pues ahí compré un trocillo de tierra y hicimos un almacén de 540 metros. Pero como nos ha gustado trabajar, casi lo hicimos mi hermano Juan y yo. Lo mío le gustaba el palustra es que a mí. Y lo hicimos. Y ahí ya nos calentamos, compramos una bácula, fui yo a una empresa almería que le llaman la Unión y me puso Alondiga en la Unión. Por su trayectoria como alondiguista y como socio fundador de Costa de Almería, Luis Galdiano Cortés recoge el símbolo del homenaje que hoy hacemos a su persona. Como pionero de la comercialización de frutas y hortalizas en la provincia de Almería. Entrega, don Gabriel Amat, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Roqueta. Gracias. 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 Gracias.